Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 26 de noviembre. De la Luna A. En Fabriano del Piceno, San Silvestre Abad, fundador de la Congregación de los Monjes Silvestrinos. En Alejandría, el tránsito de San Pedro, obispo de la misma ciudad, y mártir, que estando adornado de todas las virtudes, allí mismo, por orden de Galerio Maximiano, fue decapitado. Padecieron también en Alejandría, durante la misma persecución, los santos mártires Fausto Presbítero, Didio y Anmonio. Asimismo, cuatro obispos de Egipto, a saber, Fileas, Esiquio, Pacomio y Teodoro, con otros 660, a quienes la espada de la persecución elevó a los cielos. En la granja llamada Frata, en el territorio de Robigo, San Belino, obispo de Padua y Mártir, que por defender con tesón los derechos de la Iglesia, acometido cruelmente de los asesinos y acribillado de heridas, entregó su espíritu. En Nicomedia, San Marcelo Presbítero, que en tiempo de Constancio, precipitado de una roca por los arrianos, murió mardir. En Roma, San Ciricio, papa y confesor, preclaró en doctrina, piedad y celo de la religión, el cual condenó a varios herejes y, con muy saludables decretos, renovó la disciplina eclesiástica. En Autún, San Amador, obispo. En Constanza de Alemania, San Conrado, obispo. En Roma, San Leonardo de Puerto Mauricio, sacerdote de la Orden de Menores y confesor, señalado por el celo de las almas y sus misiones por Italia, a quien canonizó el sumo pontífice Pío IX. Y el papa Pío XI eligió y constituyó celestial patrono de los sacerdotes, que se dedican a las sagradas misiones del pueblo en las regiones católicas de todo el mundo. En territorio de Reims, el tránsito de San Vaso lo confesor. En Adrianópolis de Paflagonia, San Estiliano Anacoreta, esclarecido en milagros. En la Armenia, San Icon Monge. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias. 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 Gracias.